Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que muy pronto presentará un plan para el combate a las adicciones, el cual será similar al que presentó para el combate al huachicol. Explicó que se está trabajando en el diagnóstico, en conocer cuál es el consumo de drogas y alcohol, porque sólo si se frena el incremento en el consumo, se va a poder garantizar la paz y la tranquilidad. Pronto les vamos a presentar, muy pronto estamos trabajando el plan para reducir el consumo de drogas en jóvenes, porque estamos convencidos que si no bajamos el consumo de la droga, si sigue aumentando el consumo de droga, no vamos a poder detener la violencia. Entonces, es primero el daño que ocasionan las drogas que se están consumiendo, el cristal, las famosas cocinas. Entonces, queremos… es como un plan de atención a los jóvenes. ¿Es solo drogas que se están consumiendo? ¿Y también alcohol, porque, por ejemplo, ayer se… Alcohol, pero sobre todo nos preocupa mucho lo de las drogas sintéticas, porque son altamente destructivas y tenemos que detener el consumo de los jóvenes y ya estamos trabajando para eso. O sea, va a haber un plan, así como lo hicimos con el huachicol, de que dijimos va a enfrentarse a esto, así estamos haciendo el plan para la atención a los jóvenes. Yo le preguntaba por el alcohol, porque ayer se publicó una encuesta en la que refería, digamos, el índice de alcoholismo, se enfocó más a jóvenes entre 18 y 29 años que tienen que ver con el programa de jóvenes y se decía que al menos uno de cada 10 está inmerso en el alcoholismo. Sí, estamos trabajando en el diagnóstico para saber, o sea, no se puede transformar una realidad que no se conoce. Entonces, queremos conocer bien cómo está el consumo, cómo se ha comportado el consumo de alcohol, el consumo de droga de un tiempo a la fecha, porque es muy grave el aumento en el consumo, porque la población mexicana, por nuestras culturas, no hay que olvidar que la cultura es la que nos salva siempre. Entonces, por nuestras culturas, por la cohesión de las familias mexicanas, la familia mexicana es la institución de seguridad social más importante del país. Entonces, últimamente ha habido mucho problema de desintegración de las familias. Entonces, no había tanto consumo, no se incrementaba el consumo en el país, era más tráfico. Entonces, tenemos que atender el tema, porque si enfrentamos el incremento o detenemos el incremento, frenamos el incremento del consumo, lo disminuimos, nosotros vamos a poder garantizar la paz y la tranquilidad. Es que la adicción lleva a la consumación de otros delitos, induce a que se cometan otros delitos, además de el daño que provoca, o sea, la destrucción de los jóvenes. Entonces, ese es un tema importantísimo, es un tema prioritario que vamos a atender. Ya estamos trabajando sobre eso. Y ya esto va a ser acompañado por una campaña, pero no queremos nada más la campaña, no es nada más no consumas o no caigas en las garras de los delincuentes, o no te destruyas, sino dar opciones alternativas a los jóvenes. Tanto a los jóvenes, para que no caigan en la drogadicción, campaña preventiva. Hay madres que me dicen, les encargo lo de la atención a los jóvenes, desesperadas, o sea, por eso la comunicación con la gente, porque las mismas mamás, los padres están preocupados por esto. Entonces, primero lo preventivo. Y también que ya cuando haya adicción, ¿cómo? Recuperar a los jóvenes. Por eso también el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es preventivo, que el joven tenga opciones, tenga alternativas, pero no es suficiente. Hace falta un plan integral, que es el que vamos a trabajar. Ayer la Marina desmanteló instalaciones de procesamiento de droga, cocinas de elaboración de cristal. ¿No las tienen ahí, las fotos? Ya con esto terminamos, que nos ampliamos mucho hoy.